con lo que es lo tradicional y las redes sociales. Hoy tenemos una invitada muy especial de la casa, la cual nosotros hemos convocado en otras plataformas, señores, y ella ha acertado en muchas de sus predicciones y es la vidente Soraya Santana. ¿Cómo está, Soraya? Bien, mi amor. Gracias nuevamente por la invitación. Y en este giro vamos a dar otro giro. Vamos a dar otro giro. Vamos a darle otro giro a la información. Vamos a dar otro giro porque de eso se trata. Todo lo que se está moviendo en el planeta es un giro. Es un giro. Y que de una manera u otra el ser humano no está entendiendo qué cambios se han manifestado ahora, culminando el año 2023. En uno de tus programas, acuérdate que hemos hablado de muchas cosas, las cuales a veces hasta yo misma me asombro de que yo digo, pero yo dije esto y yo dije tal cosa. A veces es tanta la información que manejo a nivel sensorial que se me olvidan las cosas que digo y llamo a las personas. ¿Te llamé? Claro. Ariel, yo dije tal cosa en tu programa. Porque es que no es que se me olvida, Ariel, sino que son muchas informaciones como de tantas cosas juntas que quedan como en el aire. Y para mí son difícil plasmarlas todas juntas porque necesito recopilar muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Pero siempre le damos un giro a la vida. No, no, no. Y todo gira en torno al eje. Exacto. Al giro. Claro. Oye, pero mira qué color estamos vestidos hoy. Para que ustedes vean. ¿Saben por qué? Porque necesitamos que el universo, la tierra, se manifieste con el amor, el color rosa, la paz que en este momento no hay. Y hablando de la paz, que se está viendo un poco fragmentada a nivel internacional, vimos en Rusia una insurgencia en meses pasados con el grupo Bagner. Ajá. Donde estaba encabezado por Prigozí, estaba Chekalov y estaba Mitriukin, que le hicieron un motín, literalmente, a Vladimir Putin y luego estos mueren en un avión que todavía no se han dicho la causa. Pero acuérdate que eso fue el más claro e imposible de que eso fue puesto. Exacto. Entonces, para empezar con esa parte internacional, ¿qué ve en Rusia en estos momentos que lleva una contienda bélica contra Ucrania? Mira, en días pasados hice unas revelaciones en donde he dicho que todavía Putin se va a manejar bajo perfil. Sí. En este momento se está manejando bajo perfil donde se están alineando ciertas situaciones para volver nuevamente a tener un diálogo no de manera directa con Ucrania, pero sí para llegar a movimientos que tienen que ver. O me entregas o te elimino. Sí. Ok, pero no es ahora. O sea, esto está como que todo el mundo de este lado, llámese Rusia, Europa, China, algunos países asiáticos, se están manejando bajo perfil, ¿ok? Porque hay algo que se está maniobrando a nivel de lo que es la parte de lo que yo siento, de lo que yo muevo, que todo va a tener un justo momento a partir del año que viene. Acuérdate que el año que viene es cuatro, 2024 es un año par, en donde si este año ha sido difícil, como lo hablamos en tu programa, este año que viene va a ser mucho más difícil. Entonces, todo lo que tiene que ver con Rusia, China, Ucrania, países europeos, por ahora se va a terminar de manejar bajo perfil hasta culminar el año 2023. O sea, todavía allí no se ve como este enfrentamiento, ¿ok? Se están manejando situaciones que tienen que ver con otras cosas más importantes. ¿Cuál es lo más importante, Ariel? Lo que vengo diciendo ya hace mucho tiempo. Ellos están manejándose como unas piezas de ajedrez. Yo voy a mover las piezas y luego va a venir el otro que le va a dar el jaque mate. Rusia y China se están uniendo sigilosamente y tú lo sabes. Sí, tiene causa común. ¿Para terminar de dar el giro a quién? A Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que no se quiere allí que llegue es Donald Trump a la presidencia? Están haciendo lo humanamente posible para que el hombre no llegue. Los designios de los vaticinios a nivel de lo que somos los videntes y todo lo que se manifiesta allí es que Donald Trump debería estar allí. ¿Por qué? Porque es la única persona que puede prevenir una tercera guerra mundial que estamos a punto de caramelo con eso. Y le voy a decir algo coincidiendo con usted. En el periodo de Donald Trump, Corea del Norte no amenazaba tanto a Corea del Sur. Ajá. El príncipe Mohammed Bin Salman de Arabia Saudita se pega más a Trump y divide con Biden y se va. Ahora mismo está haciendo muchas causas común con Putin. Sí. Y no quiere saber en este momento de los Estados Unidos. Irán había parado con Hassan Rouhan y su carrera nuclear con Donald Trump. Tal cual. Tal cual. Así mismo fue. Entonces, nunca se vio ni siquiera un amague de Rusia a Ucrania. Ajá. Y no se había visto esta intención de China con Taiwán. No. Y la pregunta va por lo siguiente. Ya que existe lo último de China y Taiwán. Entonces, China se va a mantener bajo perfil porque usted vio que hasta Nancy Pelosi fue el desafío y fue a Taiwán. ¿Qué usted ve la carta ahí? Fíjate tú. Aquí se manifiesta lo que acabas de preguntar la autoridad. Sí. Un desafío, un destino. Ok. Cuando hablamos del desafío y el destino de China y Taiwán que viene con la situación con Rusia. Fíjate tú. Situaciones que vienen con la autoridad. Ahí se está ejerciendo una autoridad donde yo me voy a manejar bajo perfil y es un destino que ya está manifestado allí. Ok. Luego se manejan algunos problemas que han de venir para darle cabida a una situación que tiene que ver con un renacimiento. El renacimiento tiene que ver con los países asiáticos, con Estados Unidos, con Rusia. Fíjate tú. ¿Quién va a enseñar a quién? Rusia le va a enseñar a las otras personas que todo tiene que manejarse con calma hasta que ellos decidan definitivamente salir de las plumas del águila. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se está manejando de una manera sigilosa, de una manera cautelosa. Ellos ahora no se pueden poner en esta actitud de manera negativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora está peleando Israel con gas o Palestina, lo que tú quieras manejar allí. A ellos les conviene. ¿Hace cuánto tiempo Estados Unidos no vende armamento bélico en la manera en que ellos se manifiestan? ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo. Que tenía mucha influencia con los Bush en el poder. Entonces, fíjate que ellos ahora en este momento necesitan este empuje. Venezuela no le está dando la cabida con el petróleo. No, ya ellos lo sacaron. Rusia y China tienen un convenimiento con Venezuela. Te dije lo de Haití con Dominicana, que iban a abrir la frontera, que señores, que no se preocupen. ¿Qué está pasando? Sí. Van a abrirla. ¿Por qué? Porque aquí hay intereses creados que no tienen que ver ni con Haití ni con República Dominicana. Todo tiene que ver con asuntos que se están moviendo de afuera. Mira, en las predicciones que se están moviendo aquí, cuando uno monta las cartas astrales de cada uno de los países y de cada uno de los presidentes cuando nos indican cómo se mueve, la gente no cree en esto, Ariel. Y dándole el giro a todo lo que tiene que ver con las creencias a nivel emocional, el ser humano tiene que quitarse de la mente ya de su yo interior que habemos personas que tenemos la evidencia de ver más allá de lo paranormal. Sí. Y que podemos darle un toque diferente a las perspectivas que uno puede manejar en algún momento de la vida de cada uno de nosotros en la tierra. Pero se cierran, piensan simplemente que esto es oscuro, que es negativo, que es brujería. Miren, señores, ya es hora de que se quiten el manto de la cabeza y empiecen a entender que lo que estamos viviendo ahora son situaciones muy difíciles, que todos lo perceptimos, todos lo sentimos, pero nadie está abierto a la actitud de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Yo te apuesto a ti que en algún momento que hemos hablado de tanto, por lo menos lo que yo dije de Haití, Dominicana, señores, todo esto tiene un solo giro y es Estados Unidos. Sí. Todo se apunta a que Estados Unidos tiene que desaparecer. Yo hablé en un programa que hice, no sé en cuál y también en el mío, donde una raza iba a desaparecer en el año 2024. Ahora, le voy a hacer una pregunta. No, pregúntame lo que tú quieras. Con eso de la raza me llama la atención algo. En estos momentos, Medio Oriente no está en su mejor momento con lo que acaba de pasar porque incluso hay países que son de los grupos no alineados que rodean a Israel. Ahí vemos un grupo de Hezbollah, por un lado del Líbano, vemos un ejemplo, el caso de Amas, vemos el Estado Islámico que su excelencia es decapitar personas. Desde el Acuerdo del Oslo realizado por Isaac Rabin, Yacela Rafa cuando estaba vivo que estuvo presente precisamente para darle otro giro y enlazar los Estados Unidos, estaba Bill Clinton. Exacto. Después de todo esto que se ve que se puede dar lo que pasó en el 67, la guerra de los seis días con los países árabes, Israel contra los países árabes, pero hay una gran diferencia de que ahora hay armas nucleares que no existían. Y Estados Unidos también es un gran proveedor y Israel es la representación en Medio Oriente de los Estados Unidos porque ya Arabia Saudita con Mohammed bin Salman lo soltó porque ya se fue con Putin. Con toda esta panorámica que hay que anteriormente se había visto insinuación de guerra y ahora más ya con esta actuación, ¿qué dice en la carta que puede pasar en Israel? Mira, aquí hay una manipulación donde hay una tendencia a la conquista de algo nuevo, donde se manifiestan cambios que vienen de una innovación pero de forma negativa hacia Israel, hacia otra perspectiva. Mira, ¿qué lees ahí? Ahí yo veo que dice mundo, ¿qué dice? Señores, el mundo, el planeta está en peligro. Mira, y la carta usted le cogió al azar. El mundo está en peligro. Situaciones que tienen que ver con traiciones, cambios que vienen con manipulaciones, estos ejes, estos giros que se están dando no son buenos pero, vuelvo y te repito, todo se apunta a que tiene que terminar de desaparecer la primera potencia mundial. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Para allá va todo. O sea, Israel puede ser la antesala. Claro, claro. O sea, es como que yo me afienzo de este lado, me voy a mover para acá y es como que este cambio se va a manejar. Mira cómo se va a manejar. Israel. Las fronteras que tienen que ver con Israel de este lado. Sí. Luego de este lado se va a alinear otras personas que están del otro lado, no sé quién está del otro lado en el planeta, que pudieran hacer países asiáticos hacia arriba. Luego de estos países asiáticos va a haber como una componenda hacia Europa y luego de Europa va a haber una conversación entre los países que conforman la Unión Europea y luego hacia Rusia. Oigan, miren, así lo hablé yo una vez cuando dije lo del COVID que hablé que yo veía algo de China que se venía oye, mira esto es peluca que se venía expandiendo. Ahora, fíjate que lo muevo de este lado, de este lado, así y así y luego el final y después se va a manifestar hacia Centroamérica y Suramérica. Wow. Oye, es como dar el giro al planeta, ¿ok? Pero de esta forma y dándole la secuencia que tiene que ver con la irregularidad. Mira que no es natural, ahora es bélico. Pero hay algo que yo quiero agregar a eso que usted dice. ¿Qué? Cuando usted menciona Oriente, usted recuerda el problema hace dos años que había en la famosa isla de Wuhan, una contienda en Wuhan que allá está en el mar de Japón. Sí. la dos Corea del Norte dividida por paralelos 38 que tenían un gran problema que sigue todavía latente porque el Kim Jong-un todavía sigue con su actitud bélica, pero también vimos la posición de China, vemos la posición de Taiwán, todo eso está en Oriente como usted señala. pero es lo que acabo de sentir, o sea, es cuando tú me haces la pregunta, yo veo esto así, hay que buscarlos en el mapa, ¿cómo se va a manifestar el giro? Oye, cuando yo hablé del COVID-19, que yo veo aquel, en aquel momento yo veo que el planeta se pone de rojo, sale de China y yo dije las mismas coordenadas, o sea, cómo se dio de una a una, y cuando pasa el acontecimiento hasta yo misma me impresioné porque lo dije tal cual como ocurrió, entonces, no es que uno sea un dios, no, es que uno tiene la facultad de conectarse con estas cosas, por eso es que a veces uno se manifiesta y dice, pero espérate, no estamos en el 2023, terminando el 2023, en una alineación que tiene que ver con el ser humano en conciencia, no, hay una situación de degradación emocional donde hay mucha ira, mucho odio, mucho yoísmo y vamos a tener que atender la tendencia a desaparecer, pero vuelvo y te repito, Ariel, va a desaparecer una raza. Ahora, ahora que usted cita que va a desaparecer una raza y hace alusión a los Estados Unidos, hay una parte de los Estados Unidos muy importante para los dominicanos, Nueva York, ¿qué usted puede ver en Nueva York? Oye, pero es que mira, Nueva York en estos días me ha llamado muchísima gente que me sigue gracias a todo ese público que también he tenido de haber. Yo he dicho a mucha gente que Nueva York vayan saliendo de ahí, que vayan saliendo de Nueva York por dos situaciones, tanto la parte atmosférica ambiental y tanto con lo que tiene que ver con la parte política. Ariel, ¿hace cuántos años no se veía un acatombe económico en Estados Unidos como el que se está viendo ahora? Sí. Y la gente dice que no. ¿Cuántos emigrantes están cruzando la frontera que ya no caben en Estados Unidos? Vamos a ponerlo en Nueva York. No caben. Pero eso es una, eso es una, una maniobra que tiene que ver con el presidente Biden. Todo lo que se está moviendo, señores, es un contexto que tiene que ver con proporciones de beneficios a cada uno de ellos. Simplemente para que este hombre no llegue, lamentándolo mucho, esperemos que los designios que se han puesto en las profecías de muchas personas como uno, sobre todo en la de Michael de Notre Dame, donde tiene que estar este hombre en el poder. Señores, si este hombre no llega al poder, escríbanlo. Vamos a prepararnos para una tercera guerra mundial sin precedentes. Recuerda que también en uno de tus programas tengo un ángel aquí al lado y usualmente no se ponen del lado mío. Todo lo que te estoy diciendo es cierto. Es cierto. Cuando ese ángel se me pone a mí en un lado, Ariel, pocas veces me he equivocado y tú lo sabes. Sí. Por lo menos las predicciones que ha dado ella la ha acertado. Todas. Porque usted había hablado de lo de Israel y yo manejo bien el tema de Israel y todo se ha dado como te ha dicho. Entonces, yo no soy política, yo no tengo que ver con eso. Simplemente soy una persona que lleva un mensaje para que el ser humano tenga la potestad de aprender a cuidarse, a quererse, a tratar en lo posible de manifestar otra cosa que no sea más de lo mismo. Entonces, yo dije en días pasados, incluso en mi programa de ayer que hice en vivo, señores, recuérdense las máscaras que mandé a comprar, que no son las mascarillas estas normales, no por una pandemia, sino por algo que yo veo en el ambiente que tiene que ver con cosas que pudieran manejarse con bombas nucleares. Wow. Y tú sabes que eso se expande. ¿Por qué? ¿Qué hace la tierra? Hace un giro. No, claro. La tierra gira en su propio eje. Pero usted puede ver un ejemplo, en el 1945 cuando Lenora Gay voló encima de Japón, que tiró las dos bombas, Hiroshima y Nagasaki, todavía la hierba no ha crecido en ese pedazo ahí. Ok, entonces tú me estás dando la razón. Quiere decir que si en ese momento, en ese espacio, todavía está secuela de esa bomba, calcula tú que la tierra da giros y todo eso se contamina porque es lo mismo. Entonces, al contaminarse van a quedar secuelas para muchísima gente en el planeta que van a tener la tendencia a morir. Sí. Entonces, es parte de la exterminación que se quiere ahora, en este momento, no ahora en el 2023, porque esto es como el comienzo de algo, pero para el 2024 tenemos que estar preparados para muchos cambios. Dando otro giro a la conversación, pero para caer en la carta. Oye, a ti te encantan mis cartas. No, no, claro. Durante la Segunda Guerra Mundial, luego que pasa, hacen una famosa reunión en Teherán donde participan los principales líderes. Ahí está Wilton Shulshir, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin. Luego viene la Guerra Fría y el mundo se hace bipolar. La Unión Soviética que hoy es la Federación Rusa y los Estados Unidos que siempre han sido los Estados Unidos. Así mismo. Luego de la caída del Muro de Berlín, trayéndolo aquí, sintetizándolo, cae el Muro de Berlín, la Unión Soviética se va a pique y empieza a nacer la nueva Federación Rusa. que Anatoly Shulshir redata la Constitución, viene este joven de la KGB, se hace presidente, Vladimir Putin y esa es la historia. La pregunta va por lo siguiente, ya que estamos hablando del mundo y las divisiones de las potencias durante el tiempo, le quiero preguntar algo. el águila de los Estados Unidos puede ser desplazado por la estrella de China. Yo te lo dije y es más, en una de mis revelaciones tuve un sueño y lo tengo puesto en muchas partes donde ellos me dijeron, verán las plumas del águila caer y sobre él una gran estrella. Ahí tienes tu respuesta. Wow. ¿República Dominicana qué espera? República Dominicana como isla manipulada por los Estados Unidos. Sí. Se está manifestando un cambio que tiene que ver con tomar toda la isla como tal. Te voy a explicar. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Hay tres puntos claves que a Rusia y a China le conviene tener. Cuba. Sí. Está aquí. Imagínate que estés Estados Unidos aquí. Sí. Aquí está Cuba. ¿Dónde está Venezuela? En el medio. América del Sur. Sí. Justamente en el medio. ¿Con quién tiene convenios Venezuela? Con Rusia. China y Rusia y algunos países árabes. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? La República Dominicana. La isla. Sí. ¿Para qué? Para que tengan el control del lápice triangular. Uno, dos, tres. Ya. Brillante. Oye, nunca había dicho eso. ¿Cómo fue que dije? Se me olvidó. Triangular. Ajá. El contorno del lápice triangular. Fíjate que es uno, dos, tres. Señores, hay que cuidarnos. Gracias por dar otro giro. A ti también. A estas conversaciones muy interesantes. Por estar en este giro que hemos dado en el planeta Tierra. Lo pusimos internacional por los eventos internacionales, pero después la voy a invitar para hacer uno local. Oye, pero nos vamos a vestir del mismo color para darles a ustedes vida y salud. Claro. Muchas gracias. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Otro giro con Ariel Lara. Ya tenemos un canal con más de 100,000 suscriptores. Pero vamos a este. Vamos a este, señores, a llevarlo a 100,000 suscriptores. Y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!